Música Muy buenos días a todos y todas. Gracias. En primer lugar, quiero decirles que me encuentro en esta oportunidad, en este acto, en representación del señor rector de la universidad, el ingeniero Mario Antonio Ruiz Ramírez, que por motivos propios de sus actividades no le ha sido posible estar por acá. Sin embargo, me ha pedido que les extienda sus saludos a todos los que están presentes y en especial a los señores invitados que se encuentran en la mesa de honor. Además, quiero decirles que, aparte de la representación del señor rector, también en esta oportunidad estoy representando al consejo de decanos de la universidad como coordinador del mismo. Dado que la actividad en sí, el señor rector tuvo a bien encargársela al consejo de decanos, sea a quienes dirigen la actividad académica de nuestra institución. Quiero darles la más cordial bienvenida a los señores que nos visitan de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, el licenciado Francisco Guerra, coordinador de México y asesor para Centroamérica, al doctor William Soto, embajador mundial de la Embajada de Activistas por la Paz, al doctor Camilo Montoya Reyes, procurador ante el Tribunal Superior de Colombia, y también quiero darles la bienvenida a la arquitecta Margarita Escobar, diputada de nuestra Asamblea Legislativa. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra casa de estudios. Quiero decirles que nuestra universidad, como institución de educación superior, se engalana con este tipo de actividades, dado que ayudan a la formación de nuestros estudiantes, especialmente en temas tan importantes que a veces se quedan olvidados en la historia. Quiero decirles que dentro del pensum de nuestras carreras universitarias, tenemos asignaturas comunes, en donde se tratan este tipo de temas. Por eso, muchas de las personas que nos están acompañando acá son nuestros estudiantes de algunas de estas asignaturas, y que de seguro lo que aquí se va a escuchar esta mañana va a ser de mucha utilidad para sus conocimientos y en su formación profesional. Para no quitar más tiempo para esta actividad, que creo que va a ser de mucho provecho, tanto para estudiantes, para docentes y para todas las personas que nos están visitando en esta oportunidad, no me resta más que decirles que se sientan en su casa. Esta es su universidad a la que ustedes pueden asistir cuando quieran. Esta universidad está abierta para recibir a todas las personas que quieran adquirir conocimientos. Así es que, de esa manera, les reitero el cordial saludo de parte del señor rector y de las autoridades de la universidad, y les doy la más cordial bienvenida, y que esta actividad sea de mucho éxito. Muchas gracias. Gracias.